... ... Últimamente hay bastante gente, sobre todo jóvenes, que se están dejando la tendencia de la barba. Como pueden ver, es él aquí. Hay quien se la deja más la quita, hay quien se la rebaja más. Nada, yo creo que no tiene que ver con eso. Cuando tú te pones a ver fotos de la época, todas esas gentes te tenían barba. Pero no creo que tenga que ver. A pesar de que las barbas se habían puesto de moda por los guerrilleros cuando bajaron de la sierra, se incrementó el uso de la barba no solo por esa connotación patriótica o anecdótica, sino por una necesidad práctica, que las cuchillas eran muy malas y afeitarse era un dolor de cabeza. ... ... ... ... ...